¿Está haciendo qué? Está haciendo el puré con los durandos, aquí en la casa. ¿Del paso? En la casa paso. En la paso casa. Estamos en la cocina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿El pollo al horno? En cocina experimental. Sí, ante todo en cocina experimental. Ah, bueno, y déjame. No voy a jugar mucho. Un pollo al horno sazonado con ají especial. Un saltado de champiñones con cebolla blanca y tomate. Un poquito de tocino. Con tocino. Y unos choclitos. Puré de papa amarilla con queso parmesano. Y arrocito con alberjas y choclo. Y zanahoria. Y un porrazo al final. Sí, al final. Un megatoncho. Guau, creo que la papa amarilla para nosotros es la papa criolla. Sí, ¿la papa criolla? Intelligent food. Intelligent food. Intelligent food. Cocina. Esa es una iguana de vanguardia. Papa de vanguardia, mira. Esta es la papa del 91. Más de 100 variedades de papas en este país. A la gente ni siquiera no duda. Pregúntale. Oye, ¿qué cosa le pasa? Esto es... Con esto ya... Noqueado. Suficiente. Ya con esto ya no trabajo. Esta es comida inteligente peruana. No es un plato típico, es un plato recién inventado. Ay, no. Un plato de incluencia. Ay, si tienen... No le particulares. No le particulares. Gracias.